La Hora de 120 Presenta Diego Verdaguer y Amanda Miguel Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar Contar yo contigo Contar yo contigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final De aquí hasta el final Que quiero cumplir De aquí hasta el final 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 Te voy a partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor, la carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor, la fuerza de mis días, tu amor volverás, volverás. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volver. Piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. Piensa en mí siempre así, volveré. ¡Gracias! Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que el tiempo a lado mío es un capítulo Concluido sin final feliz Yo sé que esa mujer A quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los otros es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los otros es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 Pídeme Que toque el sol con las manos O que cuente las arenas Del desierto al cabina Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pero no me pidas Pero no me pidas Pídeme Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo de las aguas De la mar Pídeme 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ha sido cruel, jugó con el amor que le vi Esa mujer, que nunca fue capaz de querer Con su maldad, no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón, no tiene corazón Es una mujer, que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le vi Esa mujer, que nunca fue capaz de querer Con su maldad, no puede ser que esté en libertad Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Su sonrisa es candorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica, su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón, no tiene corazón No, 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 no tiene corazón No, 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 no tiene corazón No, 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 no tiene corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi buen corazón, tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada gol Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieran Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Que palpitas Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Dime corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Encontré en el amor Que es mejor para los dos Que ya no quieras Encontré en el amor 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 luido Encontré en el amor Encontré en el amor Encontré en el amor Este dolor llegó sin avisar Tal vez otro amor se metió y robó Lo que fuimos tú y yo hasta hoy No volverás jamás, jamás Solo imagino que aquí estás Y guardo momentos viviendo en recuerdos Que no volverás jamás Quise encontrar tan solo en ti Lo que jamás nadie vi Pero el destino se para los caminos Y estoy aquí en ti Sé que quizás Alguien llegará Ya me salve del abismo Y vuelva a ser el mismo Volveré a empezar Aunque sé que el dolor pasará Hoy no puedo evitar que te vas No volverás jamás, jamás Solo imagino que aquí estás Y guardo momentos viviendo en recuerdos Que no volverás jamás Quise encontrar tan solo en ti Lo que jamás jamás No volverás jamás, jamás No volverás jamás, jamás Solo imagino que aquí estás No volverás jamás, jamás Y guardo momentos viviendo en recuerdos Y guardo momentos viviendo en recuerdos Que no volverás jamás Que no volverás jamás Quise encontrar tan solo en ti Lo que jamás nadie vi Pero el destino se para los caminos Y estoy aquí en ti Ya no volverás jamás 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 jamás Cuántos mienten buscando la dicha Y te atrapan en una mentira Y yo también Mentí por ti Porque quise tenerte en mi vida Y gozar de la miel que tú tienes Y te mentí Y me perdí Todos mentimos alguna vez Por mis mentiras te pude tener Tú me enseñaste el amor y el placer Antes de ti yo no sabía querer Corre tu esencia en mi sangre y mi piel Y quiero tenerte igual como ayer Si mis mentiras pueden perdonar Voy a llenarte la vida de felicidad Perdóname Forjaremos un mundo distinto Con tu amor y mi amor bien unidos Ya sin mentir Soy para ti Soy para ti Solo para ti Todos mentimos alguna vez Por mis mentiras te pude tener No me arrepiento No me arrepiento si yo te mentir Porque te tengo y soy muy feliz Oh, 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 oh Corre tu esencia en mi sangre y mi piel Y quiero tenerte igual como ayer Si mis mentiras puedes perdonar Si mis mentiras puedes perdonar Voy a llenarte la vida de felicidad Perdóname Si por desgracia te vuelvo a perder Vuelvo a mentirte para tenerte otra vez Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desgraciado Soy tan desgraciado Quisiera morirme Mentira Todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentira Mentira Todo era mentira Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me estremecieron El Dios Tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que lo que me huella en mi piel Me sintió ¡Suscríbete! 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 Miren si en esta vida Nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera Parar el tiempo Volverme atrás Miren si se pudiera Con experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con besos las penas que me daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Y voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella Ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Miren si en esta vida No dieran otra oportunidad Miren si se pudiera Parar el tiempo Volverlo atrás Miren si se pudiera Con experiencia Recomenzar Miren si se pudiera Borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella Ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Es uno de los que ella su mento recuerde Las noches aquellas que mis brazos tan quitaban Sueños y sueños del tiempo no vuelven Ya nunca tendría el hijo que yo soñaba Nunca y ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños del tiempo no vuelve Ya nunca tendría el hijo que yo soñaba Nunca y ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños del tiempo no vuelve No me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti. No me jures nada, yo no creo nada, creo solamente en ti. Digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti. Tú eres el motivo de que sea feliz así. Creo solamente en ti, yo no escucho a nadie que hable mal de ti. Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón. Creo solamente en ti, la sonrisa tuya está y sonrisa en mí. Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor. No me digas nada, no me expliques nada, creo solamente en ti. No me jures nada, yo no creo nada, creo solamente en ti. Digan lo que digan, tú no temas nada, creo solamente en ti. Tú eres el motivo de que sea feliz así. Creo solamente en ti, yo no escucho a nadie que hable mal de ti. Descubrí la huella del amor en medio de tu corazón. Creo solamente en ti, la sonrisa tuya está y sonrisa en mí. Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor. Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor. Yo aprendí el idioma de la flor, de labios de la flor mejor. Yo aprendí el idioma de la flor mejor. Puede fingirme tu cuerpo al hacer el amor. Pueden fingirme tus labios y un beso te doy. Pueden fingirme tus manos cuando acaricias mi piel. Pueden fingirme tus gestos, tu risa y tu voz. Puedes fingir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama que soy el mejor. Puedes fingirme mil veces y si tú quieres mil más. Pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que yo te perdí, que no hay en tu pecho una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar. Que hace ya tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón. Puedes fingir tu cuerpo siendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor. Enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada ventana del alma. No miente mi amor. Música Puedes mentir que me amas con el corazón. Puedes fingir en la cama que soy el mejor. Que todo acabó, que puedes mentirme mil veces. Y si tú quieres mil más. Pero tus ojos me dicen toda la verdad. Que todo acabó, que yo te perdí. Que no hay en tu cuerpo una huella de mí. Que todo acabó, que no hay más que hablar. Que hace ya tiempo me dejaste de amar. Me puedes decir con el corazón. Y puedes fingir tu cuerpo siendo el amor. Me puedes gritar que soy el mejor. Enciendo en tu vientre tu loca pasión. Pero tu mirada ventana del alma. No, no miente mi amor. Pero tu mirada ventana del alma. No, no miente mi amor. No, no miente mi amor. Voy a conquistarte. Una vez te digo. Pues ya me cansé de que me quieras. Como amigo, nada más. Voy a conquistarte. De una vez te informo. Pues ya comprendí que si no lo hago. Me trastorno. Voy a derretir todos tus hielos. Voy a conseguir que sientas celos. Cuando no me tengas. Cuando no me tengas a tu lado. Entonces sabrás que lo ha logrado. Voy a conquistarte. Y una vez te advierto. Declaro que te amo y es al corazón abierto. Voy a conquistarte. Que una vez por todas. Vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias. Y serán envidias de las buenas. Y hasta que la muerte los separe. Será bendición también condena. Voy a conquistarte. De una vez te advierto. Declaro que te amo y es al corazón abierto. Voy a conquistarte. De una vez por todas. Vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias. Y serán envidias de las buenas. Y hasta que la muerte los separe. Será bendición también condena. Hasta que la muerte los separe. Será bendición también condena. Es así mi amor. Dulcísima y sensual. Es miel y flor. Mi aliento en el dolor. Me da valor. Cuando no puedo más. Me enseña a dar. Me ayuda a perdonar. Así es mi amor. Bellísima y sensual. Sentimental. Amante sin igual. Así es mi amor. La amiga que soñé. Y no falló. La que lo enamoró. Tan bonita es cuando está dormida. Tan angelical. Tan pequeña mía. Ella es lo mejor que pasó en mi vida. Antes de su amor. Antes de su amor. ¿Para qué vivir? Es así mi amor. Dulcísima y sensual. Es miel y flor. Mi aliento en el dolor. Me da valor. Me da valor. Cuando no puedo más. Me enseña a ver. Me ayuda a perdonar. Así es mi amor. Bellísima y sensual. Sentimental. Amante sin igual. Así es mi amor. La amiga que soñé. Y no falló. Tan bonita es cuando está dormida. Tan angelical. Tan pequeña mía. Ella es lo mejor que pasó en mi vida. Antes de su amor. Antes de su amor. ¿Para qué vivía? La la la. 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 Qué lindo. El hombre. Pensando. Amante. Pensando. Amante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te voy a demandar por los daños terribles que has hecho a mi corazón. Te voy a demandar y te juro que yo no descanso hasta verte en prisión. Sé que un juez dictará la sentencia, será mi favor. Serás mi prisionera por una vida entera. Y yo seré tu amor, tu celador. Serás mi prisionera por una vida entera. Y yo seré tu amor, tu celador. Te voy a demandar y ante un juez de la corte divina te condenará. Y voy a reclamar que te ordenen que vivas conmigo y que aprendas a amar. Sé que un juez dictará la sentencia, será mi favor. Tú serás mi prisionera por una vida entera. Y yo seré tu amor, tu celador. Y yo seré tu amor, tu celador. Y yo seré tu amor, tu celador. Mi amor, y yo seré tu amor, tu celador. Ella elegía canciones en un pasadiscos. Yo que tomaba un café en el mostrador. Y que dejó una moneda y su mano temblaba. Pero a pesar del murmullo mi voz escuché. Luego encendí un cigarrillo para que me viera. Ella seguía escuchando en el disco mi voz. Y se acercara a su lado para sonreírle. Vi que lloraba bajito por esa canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar. Ella seguía apoyada y envuelta en su pena. Pero al volverse de pronto me reconoció. Y fui acercándome lento por entre la gente. Vi que sus ojos hablaban de la soledad. Y con dulzura le dije que a todos nos pasa. Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para que llorara una niña. Yo de saberlo no habría cantado jamás. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. No hay solución. Solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. Pronto verás que lo que te ha pasado se habrá de olvidar. Si el amor es así como viene ese mar allá. No hay solución. Solo queda el recuerdo y alguna canción. Porque llorar el amor es así como viene ese mar allá. No podrás que lo que te ha pasado se habrá violada Si la noche se siente como bien esa mancha No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Para no pensar en ti, voy a anestesiar mi alma Voy a tomarlo con calma, para no pensar en ti Para estar cerca de ti Voy a esconder lo que siento Voy a llevarlo en secreto Para estar cerca de ti No preciso que me quieras Me conformo con quererte así Con subir a las estrellas Y tenerte sin tenerte aquí No preciso que me quieras Pero piensa que será de mí Tú tan lejos, yo tan cerca Yo tan cerca Y hacerte feliz Para estar cerca de ti Voy a esconder lo que siento Voy a llevarlo en silencio Para estar cerca de ti No preciso que me quieras No preciso que me quieras Pero piensa que será de mí Pero piensa que será de mí Tú tan lejos, yo tan cerca Yo tan cerca Y hacerte feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Nena Nena Yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Mi rayito del sol Mi rayito del sol Mi rayito del sol Mi rayito del sol Nena Mi pequeña condena Mi sonrisa y mi pena Mi primer gran amor No estoy seguro No estoy seguro Si te he dicho mi amor Que formas parte de este hombre que soy Te llevo el día donde quiera que voy Nena Yo te quiero mi nena Yo te adoro Jimena Mi nena Pedacito de amor Un pancito de sol Nena Nena Yo te llamo mi nena Porque tú eres mi nena Un recado de Dios Nena Nena Mi granito de arena Mi montaña de arena Píntame en corazón Hoy por las dudas te declaro mi amor A veces callo lo que debo gritar Para que llegue hasta tu alma a mi voz Para que llegue hasta tu alma a mi voz Y nena Yo te quiero mi nena Yo te adoro Jimena Un pedacito de amor Un pancito de flor Mi nena 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 Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y no presentí Qué día se iría sin adiós de sí Y me dejaría amándolas y me dijo te amo Me dijo mentiras, mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras, mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te quiero y yo le creí Le entregué mi alma y no presentí Que un día se iría sin adiós de sí Y me dejaría amándolas y me dejaría amándolas y me dejaría amándola así Me dijo malditas, mentiras bonitas Y yo me rendí Y sufras más de lo que yo sufrí Mi amor, mi amor, rendí que es por ahí Quiero que vivas muy sola y que llores de pena Quiero que siempre te quite lo que tú más quieras Quiero que toda alegría te vuelva la espalda Que nunca consigas por fin ser feliz Y sufras más de lo que yo sufrí Mi amor, el calor, bendí que es por ahí Quiero que sepas que existen las noches en vela Quiero que todos te luchan que nadie te quiera Quiero que nunca consigas siquiera un amigo Que escuche las cosas que quieras decir Y no más de lo que yo sufrí Mi amor, el calor, bendita es por ahí Quiero que duelen tu carne y tu propia condena Quiero que sepas que horrible y que cruel es la espalda Quiero que vuelvas llorando a golpear en mi puerta Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir Que sufras mucho más que yo Quiero que vuelvas llorando a golpear en mi puerta Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir Mi amor, el calor, bendita es por ahí Que Dios me dé fuerza si pueda no abrir Jesús, tu pasas de lo que yo surgí Mi amor, tu amor, bendigues por aquí Las canciones tan hermosas ¿Te acuerdas, verdad, de esta? ¿Cuántas chicas enamoraste con esta? Ay, sí La misma que me dejaron La misma que me dejaron Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor A ver, todos con las manos Esta es una canción Que lleva paz a los corazones La música es para la paz No para la guerra ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volveré! Volveré Volveré Desde que tú has partido Ha comenzado Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí ¡Volveré! 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 Te extraña sensación ¡Volveré! Y volveré Verás que sí ¡Volveré! 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 Piensa en mí siempre así ¡Volveré! 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 La sensación Yo volveré 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!